Soy dueño de ti mami, Carlito, la María, ahí es que vas Me siento tuyo, 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 tuyo y te siento mía Parece que yo te conocí en la otra vida Ya falta poco para tenerte aquí, para que seas mía Falta muy poco para ser dueño de ti, muchachita linda Dueño de ti, dueño de tu amor, dueño de tu vida Solo me falta hacerte el amor para que seas mía Dueño de ti, dueño de tu amor, dueño de tu vida Solo me falta hacerte el amor para que seas mía Dueño de ti, dueño de tu amor, dueño de tu vida Solo me falta hacerte el amor para que seas mía Serás mi amor Y yo dueño de ti ¡Adiós, amor! Me falta hacerte el amor para que seas mía Ya falta poco para tenerte aquí, para que seas mía. Falta muy poco para ser dueño de ti, muchachita linda. Dueño de ti, dueño de tu amor, dueño de tu vida. Solo me falta hacerte el amor para que seas mía. Dueño de ti, dueño de tu amor, dueño de tu vida. Solo me falta hacerte el amor para que seas mía. Dueño de ti, dueño de tu amor, dueño de tu vida. Solo me falta hacerte el amor. Para que seas mía.